Lo que se amó Lo que se amó Que no puedo no 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 estar sin ti El pensamiento me dice lo que siento sin tu amor Carita del cielo, carita de ángel, esa eres tú Carita del cielo, carita de ángel, esa eres tú Ojos soñadores, caminas de reina, esa eres tú Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le das tu querer, sabe corresponder Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le das tu querer, sabe corresponder Voy de compra famosito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volví a mi amor Paso muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue Primer amor Nunca se olvida La otra tarde en el parque a una pareja vi Y con su presa la niña jugaba con su amor Yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la montera Tú fuiste ser busteras, tú fuiste ser busteras, tú fuiste ser busteras ¿Estás listo? 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 Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no me doy tu amor Luna, dile que espero Por la noche frita, puta no yo la espero Si te acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Pensar a mí bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Reyendo en ella todo se lo di, se lo di, se lo di Are you ready? Muñeca, porque eres agresiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres agresiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres agresiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer, me dijiste que mañana A, 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 a De mi lado Óyeme bien Ay, ay, ay Bufia Ay, ya no te quiero oír Mejor vete de mi lado Ya no puedes esconder La magnitud del pecado Nada tienes que decir Tú eres la mata de engaños Y en vez de florestarás Espinas como el guamacho ¡Gracias! 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 Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que te amaba Y aún eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Lo además se trabaja jamás No te cracha jamás No te buscaré jamás Espetivo paraaphagumen No te buscaré jamás No te buscaré jamás Gracias.